con ella lo que quiera. A ver, chiquis, cálmate, por favor, y piensa muy bien las cosas, porque si destruyes esta florería, nos destruyes a nosotros, porque mi familia está colapsando y yo ya no sé ni de dónde agarrarme, así que por favor, chiquis, piénsalo bien. Tú eres una mujer religiosa y ten compasión. ¿Qué diría Jesús? Me vale pito. ¿Te voy a destruir, Ana Paula? ¡Te voy a destruir, hija de la chingada! ¡Y te vas a arrepentir! ¡Aquí es el último que haga! Aquí voy a estar al inesperándote. Nadie amenaza un corcuera. Ya se fue.